Ahora sí estoy segura Que todo nace y muere en mi mente Ahora se abre el camino y simplemente No queda más que perderte Nada es igual, sé que lo sientes Nada es igual, sé que lo sientes Sé que no hay más que decir Duérmete Sueña que ángeles besan tu frente Y en la mañana te levantará mi sombra Y me olvidarás Sé que lo sientes Sé que lo sientes No hay más que perderte No hay más que perderte Sé que lo sientes Sé que lo sientes No hay más que perderte 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 Sé que lo sientes